¿Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram? Disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM. Bendecida tarde, queridos amigos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy damos inicio al triduo de la Anunciación. La Anunciación, cada año, el 25 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es decir, se recuerda de manera solemne que en este día la historia de la humanidad cambió de curso radicalmente. En el momento en que una humilde doncella de Nazaret, María, dio un sí, valiente a Dios, que la invitaba a cooperar con su plan salvífico. Por su sí, María concibe a Jesús y se convierte en madre del mismo Dios, en protectora de Aquel que nacería y moriría para redención del género humano. La solemnidad de la Anunciación se celebra nueve meses antes de la Navidad. Si se considera con detenimiento, vemos que es claro que el camino que se abría para la Madre de Dios no sería fácil. En ese momento, María estaba comprometida con José y ya había un plazo trazado para ella y su futuro esposo. No resulta difícil calcular, en consecuencia, que ese plan sería dejado de lado e iban a aparecer dificultades e incertidumbres. José, sorprendido por lo que María le contaba, decidió repudiarla en secreto, intentando, en la medida de lo posible, no avergonzarla frente a todos. María, por su parte, tendría a su hijo y confiaría en la providencia de Dios, aunque todos se pusiesen en contra. Pero como Dios no abandona a los suyos, envía a un ángel que le habla a José en sueños. Dios esperaba muchísimo de él. Quería que su hijo estuviera bajo el cuidado paternal del santo varón, José. María, de esta manera, recibiría el privilegio incomparable de ser el padre de Jesús en la tierra y de formar con María un hogar santo, lleno del amor divino, la sagrada familia de Nazaret. María tuvo en su vientre a Jesús. Fueron nueve meses de espera, albergando a la fuente de la vida dentro de sí. Nueve meses en los que cada instante era una confirmación de Dios de que la naturaleza humana posee una grandeza y dignidad incalculable. Incalculable. Dios abrazó nuestra naturaleza. Quiso pasar por cada etapa de nuestra vida, desde la concepción hasta la muerte. No se encarnó a los tres meses ni a los seis meses. La encarnación se produjo en el instante de la concepción. He aquí una razón más por la que la iglesia defiende a cada ser humano desde el primer instante de su vida. Y porque en muchas partes del mundo, hoy se celebra el Día del Niño por Nacer. Cuando hablamos de hoy, estamos haciendo mención al 25 de marzo. Esa es la gran solemnidad de la Anunciación que estaremos celebrando el sábado, 25 de marzo. Por eso, feliz Día de la Anunciación. Y por María, entró la alegría al mundo entero. Amén. Iniciamos con mucho amor esa gran Anunciación, pidiendo por todos los consagrados de la Santísima Virgen, por la familia, por la niñez, por la juventud, por todos los enfermos, para que el Niño Jesús, desde los méritos de su infancia, pueda cuidar y velar de todos nosotros, para que la familia sea respetada y defendida por el resto de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Por el respeto de la moral católica, por los no nacidos y por los matrimonios que desean tener hijos. Por esa gran pareja que tiene allí, esa madre en el vientre, esos dos niños que están unidos, para que el Señor haga su divina voluntad en esa pareja que ella lleva en su vientre a dos seres unidos. Que el Señor haga su santa voluntad en ellos, porque ellos no quieren perder a esos dos niños. Dejemos en manos del Señor y que el divino Niño Jesús, en esta Anunciación, interceda, interceda por esos dos niños que vienen en camino unidos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Os ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de vuestra divina gracia, Propongo firmemente no pecar, no pecar más, y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén, amén y amén. Primer día de la Anunciación. El anuncio del ángel San Gabriel a María Santísima. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, Le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre a Jesús. Dijo María, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esto está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 28 al 31 y el 38. Reflexión. María respondió con estas palabras por su fe a través de Nuestra Señora. Dios vino a nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ella se confió a Dios sin reservas, se mostró completamente dispuesta a la acción del Espíritu Santo, y en esta respuesta manifestó su plena conformidad con los designios de Dios. He aquí la esclava del Señor. Colocamos en este momento la intención que deseamos en estos tres días, en este triduo a la Anunciación. Pidamos por todos esos seres que desean venir al mundo, que todas esas madres cuiden de sus vientres y de todos sus niños para que nazcan y vengan al mundo como lo hizo nuestro querido Niño Jesús. También te pedimos, Virgencita bendita, que cuides a todas las familias de Venezuela y del mundo entero, a todos los enfermos que claman por la salud. Queremos colocarte especialmente la salud del Papa, de nuestro Obispo Mario Moronta, de nuestro auxiliar, de nuestro Obispo auxiliar, Juan Ayala, de todos los sacerdotes religiosos y religiosas, por todos nosotros que estamos de tu mano para contemplar esa Anunciación del Ángel Gabriel, esperando esa gran venida de nuestro Salvador, Jesús. Oración final del primer día. Te expresamos, oh Madre, nuestro amor. Venimos con confianza a pedirte por nuestras necesidades. Haz que te imitemos en tu conformidad con relación a Dios. Atiende nuestros pedidos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo, que va a nacer, se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y la dejó el ángel Gabriel. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde para todos ustedes, queridos amigos, con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.